Comenzamos un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. El espacio que analiza los desafíos medioambientales actuales y sus posibles soluciones. Con la conducción de Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti. Muy buenos días Tucumán, bello jueves para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Sostenible TV. Buenos días Agustina, ¿cómo estás? Buenos días Benjamín, buen jueves para todos. Hoy empezando un nuevo programa cargado de invitados que nos van a visitar desde diferentes partes del país. Tendremos diferentes experiencias de distintos ámbitos, desde el ámbito público, del ámbito privado. Estaremos con comunicaciones de otro punto de la Argentina y será puntualmente desde Buenos Aires también y desde Santa Fe. Así es, te cuento quienes van a estar acompañándonos en el día de hoy. Estará Franco Blatter, quien es ingeniero ambiental. También estará Carolina Pagano, responsable de sustentabilidad en Escaña. Y también tendremos una invitada muy especial, quien nos ha mandado un mensaje a lo largo de la semana apoyando este proyecto, el primer programa medioambiental de la Argentina. Y ella es Geraldine Neumann, embajadora de Baica. Vamos a iniciar el día porque es un día muy especial y para quienes nos dedicamos justamente a la comunicación de lo ambiental y quienes están inmiscuidos en la responsabilidad del cuidado del medioambiente, vamos con nuestra noticia ambiental que es justamente todo lo referido al ámbito nacional, internacional y local. Sí, vamos a comenzar este programa contándoles que hoy, 24 de octubre, es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Una fecha súper importante, ya que venimos conversando acerca del cambio climático y que se conmemora en el día de hoy, destinada a concientizar sobre los efectos devastadores de este fenómeno en el planeta. Aunque no ha sido oficialmente proclamada por la ONU, esta organización apoya la iniciativa en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es Acción por el Clima. La ONU también respalda el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio, para sensibilizar sobre temas ambientales y promover acciones gubernamentales en este ámbito. El cambio climático se define como la variación global del clima a lo largo del tiempo, que en el último siglo ha sido acelerado por la actividad humana, en particular por la emisión de gases de efecto invernadero. Factores como la quema de combustibles fósiles, el uso del suelo, el consumo de energía y las actividades industriales son responsables de esta emisión, lo que ha generado el calentamiento global. El calentamiento global tiene consecuencias graves, como hemos mencionado en nuestro programa, entre ellas el aumento de las temperaturas, el deshielo del Ártico y la elevación del nivel del mar. Además, se ha observado un aumento de eventos climáticos extremos, como sequías, incendios, escasez de agua e inundaciones, poniendo en riesgo a ecosistemas y también a comunidades. Más que nunca enfrentamos un punto crítico. No solo es necesario tomar conciencia, sino también pasar a la acción colectiva para salvaguardar el futuro de nuestras generaciones y del planeta. Agustina, siempre es importante recordar que nosotros tenemos la posibilidad de salir en vivo, como siempre lo decimos, es el único programa de la República Argentina, de contenido ambiental en su totalidad, que sale en vivo todos los días. Pero por eso es importante recordarlo, porque nos permite también tener la participación del público, que la gente pueda contribuir y aportar su aporte justamente para la redundancia, al cuidado del medio ambiente. ¿A través de qué? WhatsApp. Se pueden comunicar al 3815-433-787. Tenemos ya a nuestra invitada, ella es Carolina Pagano, ella es la responsable del área de sustentabilidad de la empresa Scania. Se ha dedicado a impulsar el compromiso de la empresa justamente hacia el cuidado del medio ambiente y entendemos que está muy, pero muy relacionada con lo que tiene que ver la responsabilidad social empresaria, para lo cual ahora le damos la bienvenida a Impacto Sostenible TV. ¿Cómo estás Carolina? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Carolina, para empezar, sobre algo que recién yo lo hice en la introducción, presentándote a vos a nuestra teleaudiencia, ¿podrías definir en palabras lo que es la responsabilidad social empresarial? Sí, por supuesto. A ver, para Scania, la responsabilidad social empresaria es la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente y con la sociedad en su totalidad, trabajando en distintas iniciativas, programas y proyectos que tiendan a cuidar estas cuestiones. Como sabemos, digamos, nosotros estamos dentro de la industria automotriz, lo cual tenemos una gran responsabilidad en materia de sustentabilidad por el impacto que genera, con lo cual, como decimos siempre, somos parte del problema, pero también queremos ser parte de la solución y es poder contribuir con el desarrollo económico y social mediante lo que hacemos, que es transportar personas y bienes, pero siempre cuidando el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. ¿Desde hace cuántos años incorporaron el concepto de sostenibilidad en la empresa, Carolina? Bueno, en realidad el tema de sustentabilidad en Scania es parte del propósito, con lo cual está incorporado desde siempre, el propósito de Scania es liderar el cambio hacia un sistema de transporte sustentable, con lo cual es parte del ADN y está inmerso en toda la actividad de la empresa y en todos los objetivos que se trazan. Carolina, esta semana en Impacto Sostenible TV abordamos la temática en relación a la gestión de residuos sólidos urbanos, pero ustedes trabajan con diferentes tipos de residuos y entendemos que adaptaron hace mucho tiempo la gestión de residuos dentro de las normativas ambientales de que cumple la empresa. ¿Podrías contarnos cuáles son las que están implementando? ¿Cuál es el sistema que utilizan ustedes para hacer justamente la disposición de sus residuos? Sí, bueno, nosotros además de cumplir obviamente con las regulaciones vigentes, priorizamos siempre el reciclaje y la reutilización de los materiales como una promoción de una práctica sustentable que reduzca la huella ambiental y también contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Estamos siempre por ahí en la búsqueda de nuevas alternativas para las distintas corrientes que generamos, teniendo en cuenta que tenemos una gran dispersión geográfica en el país, con lo cual siempre estamos en esa búsqueda de nuevos aliados y productos para dar sol a los distintos tipos de residuos. Por ahí algunas prácticas o iniciativas que llegamos a cabo en el proceso productivo en la planta de esto de recupero o reutilización de insumos y materiales, pueden ser aceites de corte que usamos para mecanizar piezas que luego se envían para reciclado y se convierten en un combustible de bajo poder calorífico que se usa en proceso de calentamiento en las calderas, por ejemplo, o herramientas especiales que se usan también para mecanizar que luego de finalizar su vida útil también se envían para fundición y se generan nuevas herramientas o las virutas que salen de mecanizado que también se envían a un proceso de fundición. O sea, tratamos de incorporarlo siempre, inclusive no solo con los residuos que generamos, sino también en nuestros insumos y en los materiales que usamos en el proceso productivo. ¿Qué importancia tiene la capacitación hacia los trabajadores, sobre todo en este cambio de paradigma? Bueno, a ver, dentro de lo que es la formación de colaboradores o alterna, por un lado tenemos un comité de sustentabilidad que tiene representación de todas las regiones y todas las áreas, por un lado, digamos, para impulsar este cambio y para impulsar la estrategia, la implementación de la estrategia de sustentabilidad con alcance federal, y siempre ahí fomentamos mucho la formación y la capacitación en materia de sustentabilidad en general y ambiental en particular. Y después tenemos otros, eso es por ahí para el espacio del comité, pero eso tratamos de llevarlo a todos los colaboradores y tenemos otros espacios también, por ejemplo, hay algunas fechas, bueno, que hoy mencionaban, el día del clima, donde nos juntamos en cada área para reflexionar y para generar nuevas ideas y buscar nuevas soluciones de contribución con el cambio climático. Así que tratamos de llevarlo, digamos, incorporarlo al día a día o a las prácticas normales, incluir también capacitaciones o charlas de concientización o de sensibilización en estas cuestiones. Carolina, ustedes como empresa referencia que están trabajando justamente en la sustentabilidad, a través de esto que nos vienes comentando, ¿cómo están monitoreando los avances y qué resultados han logrado obtener hasta ahora en base al trabajo que vienen haciendo hasta la fecha? Bueno, nosotros, a ver, en lo que son, por ahí mencionando lo que son las emisiones de alcance 1 y 2 y 3, nosotros ahí tenemos fuertes objetivos globales, regionales y consecuentemente locales que tienen que ver con la reducción de estas emisiones y que monitoreamos constantemente. Nosotros tenemos un objetivo muy fuerte al 2025, que es el de reducir en un 50% nuestras emisiones de alcance 1 y 2, las emisiones de nuestras operaciones, tomando como línea de base el 2015 y venimos trabajando mucho en esto. De hecho, a diciembre del 2023, por ejemplo, en lo que era nuestra planta industrial de Tucumán, ya habíamos alcanzado ese objetivo superándolo y en el resto de la operación comercial estamos en un 30 y pico por ciento y seguimos trabajando como para poder alcanzar ese objetivo. Eso es lo que tiene que ver con alcance 1 y 2. Y es lo que tiene que ver con el alcance 3, que es por ahí el más indirecto, el más difícil porque son las emisiones de nuestros productos en uso, en manos de los clientes. Entonces, ahí también tenemos un objetivo que es del 20% de reducción al 2025 en estas emisiones y también ahí trabajamos fuerte con lo que son las nuevas tecnologías, o sea, generando o fabricando y comercializando productos más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Ahí tenemos la línea que llamamos Green Efficiency, que son camiones, buses y motores que son propulsados a gas, que si bien el gas sigue siendo un derivado del petróleo, puede alcanzar reducciones de hasta el 20% de los gases contaminantes y además nosotros lo vemos como la generación de una masa crítica de esos productos como puerta de entrada al uso del biometano, que es lo que estamos trabajando bastante fuerte para poder tener algunos camiones el año que viene funcionando con ese combustible. Quedó clarísimo. Te consulto, Carolina. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla de las alianzas. ¿Qué importancia tiene para ustedes desde Escaña la colaboración con otras empresas y también con sectores gubernamentales, por ejemplo? Bueno, para nosotros, sí, el ODS-17 es fundamental. Es uno de los que consideramos que tenemos, no sé si mayor fusión o el que tenemos ahí el foco, porque en todos los proyectos que desarrollamos buscamos aliarnos con otros actores, que sean organismos públicos, otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, siempre estamos en esa búsqueda. Sean proyectos de trabajo con las comunidades, esto mismo que yo mencionaba de biometano, es clave porque cada uno hace su aporte y tiene su expertise en distintas cuestiones y la sinergia que se genera es fundamental. Creo que es la forma de lograr mayor impacto y de generar iniciativas que realmente sean sostenibles en el tiempo y que tengan un alto impacto en la sociedad y en el ambiente, que es lo que venimos hablando. Carolina, con respecto a la gestión de residuos, entendemos que, y sabemos que es muy importante, la trazabilidad de los residuos y también que la gestión se haga a través de empresas que justamente permitan certificar, porque ustedes también seguramente tienen certificaciones de calidad. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para hacer la gestión de diferentes tipos de residuos, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, como te decía, hay algunos de esos residuos que por ahí se pueden llegar, o sea, la estrategia es por ahí más centralizada, y en otros casos vamos viendo los aliados y las estrategias puntuales en cada localización, porque nosotros tenemos, además de la ciudad de Tucumán y del centro de distribución que está en Pacheco, en Buenos Aires, tenemos 28 puntos de servicios distribuidos en todo el país, con lo cual, si bien todo parte de una estrategia única, las iniciativas y las alianzas que se generan son muy locales y se va trabajando caso a caso, sí, con ese objetivo claro de, primero, de reducir los desechos, que creo que es el primer paso, y después siempre que se puede, de reutilizar, reciclar y, por supuesto, tener una recolección y un tratamiento apropiado en cada caso. Perfecto. ¿Qué importancia tiene, Carolina, por ejemplo, la innovación tecnológica dentro de Escaña? Bueno, es fundamental, y en esto que yo decía de la búsqueda siempre de tecnologías y de nuevas soluciones para nuestros vehículos que sean cada vez más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Estamos constantemente, el año pasado se lanzó una nueva generación de buses, justamente con tecnologías más avanzadas que permiten ahorro de combustible en 10% y, consecuentemente, en las emisiones. Este año tuvimos un lanzamiento muy particular que fue Escaña Super, que también es una nueva línea de vehículos que permite también ahorro del 8% y siempre estamos en esa búsqueda constante y, como mencionaba, toda esta línea de productos a gas lo pensamos también como una transición y, como decía, la puerta de ingreso al uso del biometano, que creemos que eso va a ser el cambio más importante. Carolina, desde tu perspectiva y habiendo podido explicarnos y hacerle conocer a nuestra teleaudiencia todo lo que vienen desarrollando desde Escaña, ¿cómo crees que estamos nosotros desde Argentina a nivel global en el sector empresarial con respecto al cuidado del medio ambiente y los objetivos que están desarrollando todas las empresas en el país? Mirá, yo creo que hay muchos proyectos muy buenos y hay muy buenas intenciones. Me parece que en esto que hablábamos de las alianzas que me preguntaban antes, por ahí hay que trabajar más fuerte. Me parece que eso puede generar el cambio más radical y que por ahí a veces nos cuesta, ¿no? Porque a veces, no particularmente Escaña porque tiene como un concepto bastante interesante de esto, de trabajar en conjunto, pero sí muchas veces pasa, bueno, yo trabajé en otras empresas también, de querer como mostrar lo que uno hace y que es el proyecto de uno y la realidad es que me parece que en estas cuestiones que son tan relevantes y que son tan grandes, ¿no?, de poder atacar o de poder trabajar en pos de reducir las emisiones o del cuidado del medio ambiente, los ecosistemas y demás, es fundamental esto y creo que por ahí en eso tenemos oportunidades mejor a nivel país, sociedad, de poder trabajar más en conjunto y de generar más sinergia y de que no cada uno haga algo distinto, ¿no?, sino de unir fuerzas y poder lograr impactos más altos. Perfectamente, de acuerdo y como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Quisiera preguntarte por último, Carolina, como responsable del área de sostenibilidad y el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, por ahí en línea con lo que respondía antes, creo que podemos ver, siempre las cosas las podemos ver desde por lo menos dos puntos de vista, ¿no? Creo que es muy complicada la situación, no solo en Argentina, sino a nivel mundial en cuanto al cambio climático, por ahí no es tan alentadora, ¿no?, la perspectiva que se ve, pero creo que lo importante es seguir trabajando y cada vez más fuerte, cada vez con aliados, tanto dentro de, uno dentro de la empresa, dentro del lugar donde está o a nivel país, a nivel global, generar estrategias, o sea, creo que más allá de que el panorama sea complicado, me parece que también se están poniendo muchos esfuerzos y se está generando cada vez más conciencia, ¿no? Fuera de por ahí yo que soy responsable de sustentabilidad, pero en general, en la sociedad en general, se está como generando mucha más conciencia, lo veo inclusive, no sé, en mi hijo que está en el colegio, que cuando yo estaba en el colegio esos temas no se hablaban y hoy él viene con el tema del reciclado y el cuidado del agua y, bueno, me parece que eso es parte de esta concientización que se está generando y que creo que es muy importante porque me parece que más allá del trabajo específico que puedan hacer, que es mucho, pero digo, de algunas empresas o de muchas empresas o organizaciones, creo que el cambio real viene dado por la conciencia y por las acciones que cada uno hace en su día a día también, ¿no? Sin dudas que es así, desde Impacto Sostenible, Carolina, agradecemos que te hayas podido tomar un tiempo para charlar con nosotros acerca de esta temática, sobre todo en un día tan fundamental como el Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer y sí, tal cual, en este día más todavía. Gracias. Una excelente entrevista con la responsable de Sustentabilidad de Nescaña y la verdad que estamos todos trabajando de distintos puntos de Argentina, de misma línea, Agustina. Seguiremos con más entrevistas en el próximo bloque y le decimos a nuestra teleaudiencia que se queden, que ya volvemos con más Impacto Sostenible TV. Sustentabilidad de Nescaña 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Internet más Televisión HD. Y conéctate con lo que querés opinar. Super Conectados con Vos. Llegaron los preciazos Bomba a Comodín. Para ahorrar de verdad. Papil higiénico y ginol. Max 4 por 80 metros. 2.890 pesos. Crema dental colgate. Ultra Whites por 90 gramos. 1.499 pesos. Participa de la promo. Mes de mamá. Especialistas del ahorro. Sorteamos órdenes de compras de 100.000 pesos. ¿Sabías que los desechos electrónicos pueden dañar considerablemente el ambiente en el que vivimos? ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Existe una solución ambiental. Es ElectroGrim. ¿Sabías que son los RAE? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Son aquellos elementos que utilizamos diariamente como celulares, secadores de pelo, tablets, lavadoras y planchas. Que cuando dejan de funcionar, se vuelven inservibles y pasan a ser considerados como RAE. Estos pueden ser perjudiciales para la salud humana si una vez que se convierten en residuos, los aparatos no se gestionan y se tratan adecuadamente. En ElectroGrim nos encargamos de gestionar estos residuos correctamente para cuidar el ambiente en el que vivimos. Vos también podés sumarte al cambio. ElectroGrim SRL. Visítanos en nuestro sitio web www.electrogreen.com.ar Segundo bloque de Impacto Sostenible TV, el primer programa medioambiental de la Argentina y tenemos muchos más invitados para compartir con ustedes. Sí, ahora antes de nuestra invitada especial queremos compartir un pequeño adelanto que refleja el increíble trabajo y compromiso al cuidado del medioambiente con un video de Geraldine Neumann junto a su familia, donde se ve que recorrieron diferentes lugares del mundo registrando justamente proyectos ambientales, viendo esto como un ejemplo de cómo la acción ambiental y cómo el compromiso familiar puede transmitirse de generación en generación. Por eso ahora le decimos a nuestra audiencia y teleaudiencia, perdón, que disfruten este emocionante material para que después agarremos nuestra conversación con Geraldine. Estamos ahora ya en vivo para saludar a nuestra invitada especial, ella es Geraldine Neumann, una referente en la República Argentina por su compromiso al cuidado del medioambiente y le damos la bienvenida a Geraldine. Muy buenos días, Geraldine, muchas gracias por estar en Impacto Sostenible TV. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por recibirnos desde ahí, desde Buenos Aires y por participar de lo que es esto, es el único programa en la República Argentina de contenido ambiental en vivo todos los días desde la provincia de Tucumán. Sí, la verdad que estoy muy feliz de estar y lo felicito por el gran trabajo que estoy haciendo. Es un gusto para nosotros poder contar hoy con tu presencia y queremos conocer lo que están haciendo con Un Mensaje al Mundo, hemos estado viendo y la verdad que nos hemos emocionado ayer con Benjamín con el video, que queremos que vos nos cuentes qué están haciendo. Mirá, te cuento, la verdad que Un Mensaje al Mundo fue algo que empezó hace bastante tiempo con una canción que hicieron mis hijos con mi marido y que justamente se llama Un Mensaje al Mundo, que habla del cuidado del planeta, del amor, de la paz. Y bueno, se viralizó esa canción y a raíz de eso empezamos a hacer más canciones y hace dos años decidimos juntar la pasión por el cuidado del medio ambiente y la pasión de mi marido por la filmación y la fotografía y por la familia. Y bueno, emprendimos ese viaje que duró en total seis meses, fueron tres meses en un motorhome y el resto tiene el motorhome viajando por Europa buscando proyectos sustentables y bueno, estamos haciendo... Perdón, estoy con mis perros que andan por acá. Y estamos haciendo... La idea es hacer un documental. Bueno, como lo estamos haciendo nosotros, lo estamos editando y terminando y esperemos que pronto ya lo pueda ver todo el mundo. Geraldine, con respecto, venimos hablando toda esta semana nosotros con relación al cuidado del medio ambiente desde la parte de los residuos sólidos urbanos. Y ayer se tocó puntualmente el tema textil, donde diferentes empresas hablaron que están haciendo economía circular a través de la industria textil. ¿Cómo crees vos que desde el mundo, digamos, textil y de la moda se está empezando a volcar hacia la tendencia mundial de la sostenibilidad? Sí, por suerte me pone muy feliz que eso empiece a suceder. O sea, sucede hace bastante tiempo, pero digo, ahora creo que se le está dando más importancia, creo que el hecho de las redes sociales e internet ayuda mucho a visibilizar todo lo que sucede con el fast fashion, ¿no? Que es esta cuestión de las marcas que hacen a bajísimo costo, sin importar nada, moda, todo el tiempo, todo el tiempo, y que después directamente la tiran. Entonces, todo eso, la gente a enterarse de cómo es todo el proceso, de todo lo que sucede, somos todos mucho más conscientes, y nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es encontrar otras alternativas, reciclar la ropa, y no estar pendiente todo el tiempo, diciendo, ay, bueno, me compro, pero también en total sale dos, viste, sale dos pesos y después la tiro, porque ese la tiro va a algún lado, ¿no? Que antes era como que la gente hacía de cuenta que no existía, el qué pasaba después, y ahora no hay manera de no darte cuenta, porque está tan visible que creo que está buenísimo eso. Sin dudas, y creo que también es el ir cambiando esos hábitos de consumo. ¿Cómo ustedes como familia, que vemos que son súper sustentables, fueron haciendo ese cambio, esa transición, hacia una vida más ecológica y más consciente, sobre todo del cuidado del medio ambiente? Mira, lo que nosotros siempre decimos es, no hay que ser, digamos, nosotros no nos consideramos ejemplo de nada, simplemente somos personas que tratamos de poner nuestro granito de arena. Entonces, no hace falta ser el que hace todo, todo, todo perfecto. Ya con que hagas un poquito, es un gran cambio. Entonces, creo que eso es lo más importante, empezar de a poco con lo que uno puede, ya con empezar a desesperar la basura, con ir al supermercado con tus propias bolsas de tela. Son pequeñas cositas que uno puede ir haciendo que tienen gran impacto. Geraldine, puntualmente y en base a tu experiencia y la lente de Jorge, porque en el video lo dice muy bien tu hija, digamos que ya un artista en potencia, y si no es ya una referente en la mente de la música, porque tengo entendido que está creciendo a paso agigantado Elena, él decía que a través de la lente de su padre puede ver el mundo y el planeta maravilloso en el que vivimos y tenemos. ¿Tenés alguna experiencia que quieras compartirnos que realmente te tocó tu filio más íntima? Mirá, la verdad, todo ese viaje fue una experiencia alucinante en todos los niveles, a nivel familiar, a nivel personal. La realidad es que en todo sentido y la cantidad de proyectos que conocimos y que hay, porque todo el tiempo, por suerte, personas como ustedes se ocupan de que uno pueda enterarse de todas las cosas que están pasando buenas. No es solo ver noticieros con cosas malas, ¿no? Digo, hay un montón de gente haciendo cosas buenas y eso está buenísimo y lo pones feliz que se dé a conocer. Creo que siempre que uno, cuando uno empieza en este camino, ¿no?, del cuidado, de la conciencia con respecto al planeta que vivimos, pues es el único que tenemos. Entonces, si hay que cuidar, digo, sí, es algo que te llena el alma. Entonces, por eso siempre digo que no hace falta hacer que hace todo, todo perfecto. Ya con hacer un poquito es una gratificación enorme y nada, y ojalá todos lo hagan. ¿Podés contarnos un poquito, anticiparnos qué vamos a ver en el documental? Sí, mira, el documental es un docudiality porque tiene mucho también de lo que es viajar en familia y, bueno, las cosas que nos van pasando y el día a día. Los chicos tuvieron que hacer una gran adaptación porque la idea, obviamente, era que siguieran haciendo el colegio. Entonces, tener que hacerlo online fue todo un desafío para ellos y para nosotros. Nosotros hacíamos todo, no es que teníamos un equipo de una producción de 10 personas atrás en otra combi. Nosotros filmábamos, hacíamos, la verdad que editábamos, filmábamos, bajábamos el material, éramos anilistas, camarógrafos, actores y, mientras tanto, padres que enseñaban a sus hijos el colegio y manejábamos el motor, así que un poco como de toda esa aventura. Y, bueno, también los proyectos que íbamos conociendo en varios países que fuimos recorriendo, también un poco de historia familiar porque pudimos conocer los orígenes de la familia, tanto en Jorge como en Camila. La verdad que yo creo que va a estar muy lindo y, nada, yo nada, orgullo de haberlo podido hacer y entre medio de todo lo que va sucediendo fuimos grabando como videoclips de las canciones que se van a poder escuchar ahí, del resto de las canciones de Un Mensaje al Mundo. Así que, nada, es un proyecto muy lindo y, pero bueno, obviamente, como todo, todo tiene su tiempo de elaboración y postproducción y, bueno, lleva su tiempo. Desde aquí los felicitamos porque nos parece un proyecto súper emocionante y también sabemos que sos embajadora de Baica Argentina. ¿Qué se siente, bueno, ser la embajadora de este proyecto que también contribuye a cuidar el medio ambiente, a luchar contra el cambio climático? La verdad que es un orgullo enorme ser embajadora de Baica. Nosotros hace mucho tiempo conocíamos el trabajo que hace Baica, las reservas de San Sebastián de la Selva, la morita y la maluca. Y, bueno, después de este viaje, que obviamente como lo hicimos en avión y recorrimos con el motorhome, dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para devolver algo de todo el mal, digamos, que le hicimos al planeta en ese viaje? Y, bueno, por cada kilómetro recorrido decidimos plantar árboles ahí en la reserva de San Sebastián. Y ahí fue que, bueno, decidieron nombrarnos y nombrarme embajadora de Baica y, nada, me llena de orgullo, me encanta poder dar a conocer lo que hacen. Trabajar en conjunto con un montón, gracias a mi trabajo yo tengo mucho acceso a muchas empresas con las que trabajo hace mucho tiempo y poder pensar junto a Baica proyectos para acercarles a esas empresas para que puedan ocuparse, para que Baica se pueda ocupar de la parte de responsabilidad ambiental de esas empresas me llena de alegría, digo, porque es mezclar mis dos pasiones el cuidado y la regeneración con mi trabajo y, nada, la verdad que me encanta y, bueno, estamos, por ejemplo, lo que está haciendo Manu Cera el marido de mi hermana, que es corredor, que por cada kilómetro recorrido en carrera planta un árbol, ya va casi 2.000 árboles está buenísimo, después de turista, por cada paquete que venden ellos se planta un árbol y lo más importante es que no es cualquier árbol y no es en cualquier lugar son reservas, son árboles nativos que son importantísimos, digo, porque hay un montón de proyectos hoy en día y está como un poco de moda esto de plantemos un árbol bueno, pero es muy importante qué plantás, dónde plantás, cómo lo cuidás entonces el hecho de plantar árboles nativos es fundamental porque lo que haces es recomponer ese ecosistema que estaba roto por cada árbol que uno saca, no es simplemente un árbol es el animal que comía de sus frutos es un montón de cuestiones que hay que recuperar para poder volver a tener el bosque atlántico increíble que tenemos en Misiones y bueno, en toda la cocina Qué emocionante es escuchar desde acá la cantidad de proyectos y cómo todos vienen trabajando en el cuidado del medioambiente a pesar de que el negacionismo del cambio climático es muy fuerte pero volviendo un poco a lo que recién hablabas de colaborar con empresas y tu colaboración con diferentes personalidades del ámbito sabemos que trabajaste con Ivana Roseto fundadora de la marca ANA una marca que justamente se encarga en promover la sustentabilidad y también de acciones solidarias con la comunidad contame un poco qué te atrajo ese proyecto y por qué trabajaste puntualmente con Ivana Roseto Mira, el proyecto ANA me encantó por todos lados nos conocimos y dijimos algo tenemos que hacer juntas y bueno, en ese momento diseñamos unas mantas lo que me encantó es que ella por... primero que ella todo el trabajo que hace, digamos, toda la mano de obra es de fundaciones que ayudan a mujeres que están en situación de vulnerabilidad total y les enseñan un oficio y bueno, entonces ella las contrataba para la confección y demás y aparte, cada venta que hace dona un plato de comida y la verdad que dije, esto está buenísimo quiero hacer algo con ella y lo hicimos y fue una experiencia re linda y aparte ella es amorosa y lo que me encanta aparte es que de todas las telas que ella usa que son materiales muy nobles no descarta nada, todo lo recicla, todo lo reutiliza es como cada paso del proceso está totalmente pensado de manera consciente Si le tuvieras que dejar un mensaje para tus hijos en este momento con respecto, bueno, a todo esto que vienen trabajando ¿qué podrías decirles? Creo que lo más importante es ser conscientes, ayudar sea poquito pero hacerlo si uno tiene la oportunidad y también con respecto al al planeta, a eso que es el único que tenemos y que es muy importante entender que los cambios que uno hace quizás uno casi no los va a percibir porque por una cuestión de edad y de tiempo que lleva la regeneración uno ve una pequeña parte pero que es muy importante y que todo esto que tenemos y que podemos disfrutar es importante que lo sigan disfrutando un montón de generaciones y de manera consciente que yo creo que yo creo que nosotros aprendemos más de ellos que ellos de nosotros la verdad que creo que los chicos hoy en día vienen con otra cabeza totalmente consciente, ecológica amorosa con el otro y con los animales y con la flora y con la fauna creo que es increíble como uno los adultos tenemos que aprender de los chicos tanto como cerrar la canilla cuando nos estamos lavando los dientes como plantar árboles como el reciclaje como todo todo la verdad que ellos por suerte son mucho mejores que nosotros Geraldine por tu rol como defensora de causas ambientales y de la biodiversidad sabemos que sos embajadora de Baika pero a partir de hoy nos enorgullece de también presentarte como la madrina oficial de nuestro programa quien nos marcará también la oportunidad de conjuntamente con Impacto Sostenible de Teber seguir promoviendo todas aquellas iniciativas sustentables de la República Argentina y por qué no del mundo qué lindo lo que me están diciendo bueno muchísimas gracias qué honor que me nombren madrina la verdad que me encanta y ojalá que juntos logremos que todo el mundo los vea y vea el gran trabajo que hacen y cómo van a conocer tantos proyectos y cosas increíbles que están pasando en un mundo que está medio loco pero todavía hay mucha gente que hace cosas lindas muchísimas gracias por acompañarnos por tomarte tu tiempo para estar hoy con Impacto Sostenible TV y también por lo que están haciendo hoy en día por el planeta que la verdad es para sacarse el sombrero con ustedes así que muchísimas gracias por acompañarnos no, por favor gracias y ojalá pronto pueda estar ahí sentada con ustedes muchas gracias Geraldine te estaremos esperando en Impacto Sostenible TV de América Tucumán ahora es momento de poder interiorizarnos sobre los datos del tiempo que nos brinda el Servicio Meteorológico Nacional que lo haremos amablemente a través de nuestro querido locutor Davor 21 grados 7 décimas una humedad del 62% y el cielo ligeramente nublado en San Miguel de Tucumán para hoy nos espera una máxima de 28 grados que alcanzaremos a la tarde con el cielo algo nublado y para la noche nos espera un cielo ligeramente nublado recuerden que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente por eso es importante que su voz también se traslade a Impacto Sostenible TV a través de nuestro número de WhatsApp se pueden comunicar al 3815 43 37 87 bueno perfecto ese es el número para que puedan dejarnos su mensaje para contarnos desde donde nos miran y nosotros después de esta entrevista con Geraldine Neumann la madrina de Impacto Sostenible TV nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos ¡Gracias! 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 Cruz Alta, comuna del Fingallo. Estamos dejando habilitado un centro de monitoreo que nos permite tener un control de todos los ingresos y de lugares estratégicos, tener la misma tecnología que hoy tienen las ciudades más importantes. También estamos acá en el complejo Sarmiento, un lugar donde se destacaba por el abandono, la basura. El comisionado ha venido trabajando conjuntamente con los vecinos de este barrio Luján y han convertido esto en el complejo Sarmiento. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Un Tucumán federal se construye escuchando, acompañando, trabajando con responsabilidad y empatía. Cada ley que aprobamos, cada proyecto... Ante las nuevas disposiciones del gobierno nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Ser eficiente no significa privarse, sino administrar el consumo para disminuir el gasto y contribuir con el medio ambiente. Conocé algunas de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Edet, comprometidos con nuestra provincia. Llegaron los preciazos. Bomba. Comodín. Para ahorrar de verdad. Papil higiénico y ginol. Max 4 por 80 metros, 2.890 pesos. Crema dental colgate. Ultra Whites por 90 gramos, 1.499 pesos. Participá de la promo Mes de Mamá. Especialistas del ahorro. Sorteamos órdenes de compras de 100.000 pesos. Estamos nuevamente en Impacto Sostenible TV, en el último bloque de este fantástico y maravilloso programa que hacemos a diario, que es el único programa de contenido ambiental de la República Argentina en vivo. Como siempre les comentamos, pueden mandar sus mensajes y ya tenemos algunos mensajes que nos ha dejado la gente, particularmente en nuestro WhatsApp. Nos mandan un video desde Manantial Sur, altura Avenida Lem 3500, donde hay agua, bastante agua y un basural en una esquina. También nos vienen mandando otros mensajes de distintas partes de San Miguel de Tucumán, por ejemplo, en los barrios Biluco y Ajef o Farmacéutico, donde hay basurales. Y en la entrada de esos mismos barrios, agua de la cloaca que está explotada y no permite a la gente tener comodidad por el mal olor que hay en la zona. De la misma manera, en el Parque Guillermina, un vecino, al desagotar su pileta, esa agua recorre la calle Rufino Cocio, desembocando en el Parque Guillermina, generando un foco de dengue y eso tiene a los vecinos preocupados. Estamos precisamente a instancia y hoy se anunció que empezarán las campañas, digamos, de trabajo y de trabajo muy fuerte e intenso con respecto al dengue, porque empezamos justamente en época de lluvia. Y precisamente le pedimos a todos los ciudadanos que con respecto a cómo están trabajando con las piletas y cómo están vaciando las piletas, tomen conciencia que el dengue realmente es una problemática que viene afectando muchísimo en todo el mundo. Ahora es momento, Agustina, de seguir con nuestro próximo invitado. Vamos a seguir con la temática que tiene que ver justamente con todo lo que respecta a la sustentabilidad, cómo hay iniciativas que están marcando una diferencia hacia ir a un planeta mucho más amigable, más sostenible y cómo están trabajando también en lo que recién decían todos nuestros invitados, lo vienen hablando puntualmente, que tiene que ver con la reducción de la huella de carbono. Sí, ahora vamos a hablar con el ingeniero ambiental, Franco Blatter. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes. Un gusto estar participando del programa, así que, bueno, espero poder aportarles, ¿no? Yo creo y estamos convencidos de impacto sostenible que así será, Franco. ¿Podrías compartir un poco, para la gente que no entiende, cuál es la importancia de trabajar o empezar a tomar conciencia sobre el impacto que hay de toda la actividad sobre la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono es uno de varios indicadores de sostenibilidad que tenemos hoy para poder trabajar, ¿no? Dentro de los tantos que hay, la huella de carbono tiene una particularidad, que además de medir cómo contribuye una organización, una empresa, una ciudad, o cualquiera que se quiera medir, a la problemática, al cambio climático, tiene la particularidad que es un lenguaje reconocido en todo el mundo. Es decir, uno puede calcular la huella de carbono de un producto que se hace en Tucumán, por ejemplo, y compararlo con el mismo producto que se está haciendo en Nueva Zelanda o en, no sé, en Europa, y ver cuál es el de menor impacto ambiental y a partir de eso poder tomar una decisión. Por lo tanto, es uno de los indicadores que más ha crecido y de los que más se usa en todo el mundo, ¿no? Por supuesto que hay otros, nosotros justo esta nota se da en el marco de un curso que estamos realizando con la UTN de la Ciudad de Reconquista, en nuestra provincia de Santa Fe, que se llama Huella de carbono e indicadores de sostenibilidad. Bueno, la huella de carbono es uno y es muy importante porque mire cómo nosotros estamos contribuyendo al cambio climático. ¿Qué van a poder ver las personas en este taller de Huella de carbono y sobre todo, bueno, cómo se va a llevar adelante este taller? En primer lugar, lo que ellos van a ver es la importancia y cómo calcularlo. Vamos a estar trabajando con la metodología que es de la norma ISO, la ISO 14.064, que es la que trabaja la Huella de carbono organizacional y la Huella de carbono de productos. Entonces, es un taller práctico donde se trabaja mucho, se calcula, se hace muchos cálculos y se cumple con esta normativa. Pero también vamos a mirar y a estudiar y comprender cuáles son los otros indicadores. Huella hídrica, declaración ambiental de productos, certificaciones sostenibles, cuáles podemos implementar. La idea es que nosotros, a partir de este taller, podamos ir a una empresa o una organización y ofrecerle su cálculo de huella o de otro tipo de indicadores para que transiten una carrera larga, digo yo, y una escalera tal vez larga, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad hoy es, para el mundo empresarial, compromiso ambiental, compromiso social, pero además es un buen negocio al mismo tiempo, porque está habiendo, primero, bloques regionales económicos que están trabajando la cuestión ambiental y que lo empiezan a exigir en los acuerdos de comercio. Un ejemplo muy concreto que tiene mucho ruido últimamente en la pública es lo de carne libre de forestación que pide la Unión Europea. Pero hay otros, huella de carbono para despachar biocombustibles, hay un montón de indicadores, normas CISO, 14.000. Pero por otro lado, los consumidores, es decir, no solamente son los países que toman regulaciones, sino que los propios consumidores, se puede ver, por ejemplo, en el reporte de Mercado Libre de este año, que las ventas sustentables crecieron 30% más que el año pasado y 120% han crecido en los últimos años. El segmento de Mercado Libre que más creció es el segmento sustentable. Y el tercer punto que nosotros vemos que es importante en este aglomerado empresarial en torno a la sostenibilidad y los consumidores y demás, es el sector financiero. Hoy cualquier banco de la República Argentina van a ir a encontrar el préstamo verde, el superpréstamo verde, la línea verde del banco. Cada banco ha tomado la sustentabilidad y está haciendo una fuerte apuesta a eso. Así que creo que para trabajar en todo ese ámbito tenemos que saber medirnos, informar los atributos ambientales de nuestros productos y todo esto para contarles lo que vamos a ver en el curso que vos me preguntabas. Franco, con respecto, recién hablabas vos de calcular la huella de carbono, ¿qué tipo de herramientas o metodologías se están utilizando para hacer este tipo de cálculo? Bueno, en primer lugar se utilizan normas de reconocimiento internacional por una cuestión bastante simple. Tiene que ser el mismo cálculo y el mismo procedimiento, en el ejemplo que yo daba de un producto de Tucumán, el que implemente el producto de Nueva Zelanda o la Unión Europea. Tienen que usar la misma normativa, porque si cada cual lo calcula distinto sería imposible que podamos compararlos. Bueno, en ese caso la metodología que nosotros usamos es la de las normas ISO. Y luego, lo que hay para calcular la huella de carbono son calculadores. Calculadores que uno ingresa, va cargando datos, factores de actividad, factores de emisión y nos van devolviendo el resultado. Esos son como las herramientas de cálculo más sencillas. Después hay cosas bastante complejas, como ir a medir emisiones directamente y más, pero todo forma parte del procedimiento de la norma ISO que nos permite hacer el mismo cálculo, insisto, acá o en la China, para poder compararlos, que es lo más importante. Franco, desde tu expertise y conocimiento sobre diferentes empresas de la República Argentina, ¿dónde crees que nos posicionamos con respecto al cumplimiento de las normativas ambientales y si esto realmente influye en el mundo? Uf, bueno, eso es una pregunta interesante y larga también, ¿no? Creo que hay muchísimo más conciencia y digo, hay muchísimo más responsabilidad que los últimos años. Yo no lo tengo 100% medido. A lo mejor mi aporte es más del día a día, ¿no? No es un trabajo de campo que hemos hecho para concluir. Pero hace 10 años uno iba a una empresa y esto se pateaba y a lo mejor costaba y arrancaba el que venía a algún ministerio y lo multaba. Y hoy hay muchísimas empresas que se llaman, sin saber cómo es la norma y qué tienen que cumplir, diciendo, che, nosotros queremos ser sostenibles, nos gustaría, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, nosotros siempre ahí recomendamos algo básico. Vamos a empezar cumpliendo las normas. Vamos a tomar las normas que hay vigentes, cuáles tenemos que cumplir y vamos a arrancar por ahí. Y por eso digo que esto es una escalera, porque el primer paso es cumplir la normativa y después ya podemos implementar sistemas de gestión, calcular las huellas, implementar sistemas cada vez más internacionales, certificarnos, etc. Pero creo que hay una mirada. Pero falta mucho y sobre todo lo que es importante es que el Estado se siga profesionalizando en esto, porque todo lo que es control o políticas de promoción son los que traccionan estas cuestiones. Así que a mí me parece que es importante profesionalizar más el Estado en el tema, no retirar el Estado del tema y, sobre todo, creo que desde el lado empresarial también tener más conciencia, más capacitaciones y ir por este lado, porque insisto que termina siendo bueno para todos. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisiones de carbono hoy en Argentina? Muy bien, muy bien. Bueno, esa información está toda en el inventario de gases de efecto invernadero de la República Argentina. Nuestro país mide cuáles son sus emisiones. Lo pueden encontrar en internet, yo voy a adelantarle la respuesta, pero mírenlo porque es un documento muy interesante. El sector que más contribuye a las emisiones de la República Argentina es el sector de la energía. El 55% de las emisiones de la República Argentina viene de o generar electricidad o de quemar combustibles fósiles para el transporte, para todo lo que es la logística. Ese es el 55% de las emisiones de la República Argentina. Después sigue la ganadería con un 30%, siguen los procesos industriales con un 5% y el tema de residuos aporta un 4% completando un poco la torta. Pero la energía, tanto en la Argentina como en el mundo, es el sector que más gases de efecto invernadero emite. Por eso cuando uno está en casa consumiendo y puede apagar la luz y hacer un uso eficiente, no solo está ahorrando en la boleta, está ahorrando emisiones. En la sumatoria de cada uno haciendo una buena actividad, aunque sea arrancando por casa, es un montón. Las cuestiones de usar el AERA24 no son consejos menores, son consejos técnicos muy estudiados que te dan confort en el aire acondicionado y al mismo tiempo un consumo energético responsable. Todo eso, si cada uno incorpora esas prácticas vamos a hacer un buen trabajo en materia ambiental y climática. Franco, la respuesta en esta pregunta creo que es evidente, pero no puedo dejar de hacértela. ¿Cómo crees que influye la educación en materia de sustentabilidad en las decisiones futuras de los estudiantes que hoy serán futuros profesionales y en las de los profesionales en la actualidad? No, la respuesta por más que a lo mejor vos bien la planteás puede ser obvia, no deja de ser importante la pregunta. No deja de ser importante seguir trabajándolos. Influye 100%. Yo le voy a contar un caso muy breve, porque sé que deben estar con el tiempo muy corto, un caso que me pasó este año. Yo doy clase en la Universidad Nacional de Rafaela y doy gestión ambiental. Es una materia que está en Ingeniería en Computación. En el último año de Ingeniería en Computación. Son personas que estudiaban computación durante 5 años y en el último año ya casi profesional se encuentran con la parte ambiental. Les puedo asegurar que hicimos un trabajo de cómo ingresábamos y cómo nos íbamos y cada uno de esos técnicos hoy ya tomó la sustentabilidad como un eje de trabajo y lo incorporó a sus proyectos finales, fueron premiados algunos de esos proyectos. Por ejemplo, uno fue premiado por Huawei y viajan a China y no tenían concepto de sustentabilidad. Ellos sabían cuestiones de ambiente y demás, pero no sabían cómo meterlo en su disciplina. Por lo tanto, todo lo que es la educación para transformar, a cualquier tipo de carrera de educación ambiental es trascendental. Y es muy bien recibida y muy bien tomada y es muy práctica y muy útil para después en el campo profesional. Así que hay que darle mucho, tanto con los jóvenes, pero también con los profesionales, la educación superior, los técnicos, las técnicas, todos tienen que tener educación ambiental. ¿Dónde puede encontrar más información la gente sobre el taller de Huella de Carbono y sobre otras capacitaciones? Bueno, en primer lugar les cuento, nosotros somos una empresa de ingeniería sostenible de la provincia de Santa Fe, se llama Regenera. En nuestras redes sociales pueden encontrar tanto este taller como otras propuestas que hacemos. La estamos haciendo en este marco con la UTN de Reconquista, la provincia de Santa Fe, pero que fue un curso abierto. Creo que tenemos más gente de Tucumán que de Santa Fe, como para tener una idea en este curso. Así que en nuestra página, Regenera.co, se pueden encontrar todas las capacitaciones y siempre hacemos cosas abiertas y para toda la Argentina, así que ahí pueden encontrar información. Franco, desde Impacto Sostenible de TV, la verdad que queremos agradecerte por acompañarnos hoy, por brindarnos tu perspectiva con respecto a la Huella de Carbono y el impacto que tiene en todo nuestro entorno y entendemos que es sumamente valioso lo que vienes haciendo y nosotros desde acá, del área de la comunicación, siendo el único programa en la Argentina, en vivo, de contenido absolutamente ambiental, te agradecemos y estamos siempre a disposición para lo que quieras comunicarnos. Por favor, y yo le agradezco a ustedes porque la difusión del ambiente tiene que ser esto, no solamente cuando hay emergencias, el fuego y demás, sino todo lo que se hace todos los días para ir para adelante con este tema, así que felicitaciones y muchas gracias por invitarme. Paso Franco Blatter por nuestro programa, Ingeniero Ambiental. Bueno, nosotros hablamos sobre este día muy importante que es el Día de Lucha contra el Cambio Climático y ahora tengo una noticia ambiental para contarles que habla acerca de los efectos que este cambio climático está trayendo en el mundo y cómo se han agravado en este último tiempo. El cambio climático impulsado por la quema de combustibles fósiles está provocando cambios significativos en las temperaturas y patrones climáticos según la ONU. Olas de calor más frecuentes, por ejemplo, cada década desde 1980 ha sido más cálida que la anterior, lo que resulta un aumento de enfermedades relacionados con el calor y la proliferación de incendios. Además, hay tormentas más potentes, por cada grado adicional de calentamiento el aire retiene más humedad y esto genera huracanes más intensos, inundaciones devastadoras, también sequías más prolongadas, aumento del nivel del mar, extensión acelerada de especies, escasez de alimentos y también está en riesgo la salud, ya que los desastres naturales, la contaminación, la falta de alimentos aumentan problemas de salud, desplazamientos y hambruna, como para tenerlo en cuenta a la hora de hablar de cambio climático. Llegamos al final de un nuevo programa de Impacto Sostenible TV que lo hacemos realmente con muchísima satisfacción y orgullo y cada día más nos convencemos que la necesidad de unir esfuerzos para proteger nuestro planeta debemos hacerlos hoy más que nunca. Nos vemos mañana por la pantalla de América Tucumán, Agustina. Así es, como todos los días de 9 a 10 de la mañana, los esperamos por la pantalla de América Tucumán. ¡Suscríbete al canal!